Cumbia Yo te olvido Yo soy un hombre sincero Pero olvidarte no puedo Yo soy un hombre sincero Con cariño te lo digo Que me tengas cariño Pero olvidarte no puedo Que me tengas cariño Pero olvidarte no puedo Si me dices que te quiera yo te quiero Si me dices que te quiera yo te olvido Yo soy un hombre sincero Con cariño te lo digo Yo soy un hombre sincero Con cariño te lo digo Aunque me tengas cariño Pero olvidarte no puedo Aunque me tengas cariño Pero mi vida te lo puedo ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Hombre sincero! ¡Rico! ¡Oye ahí te va! ¡Oye ahí te va!